La operación Intercepción que puso en marcha en 1969 el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, para buscar el control de la frontera con México a fin de combatir el narcotráfico, a la postre causó más perjuicios al vecino país del norte que a México, aunque solo tuvo una duración de 19 días. Este esquema contra el tráfico de drogas en los años 60 dejó fuertes aprendizajes en materia de política fronteriza, donde las consecuencias económicas fueron más perjudiciales para los estadounidenses. Sin embargo, dicha estrategia también dejó grandes heridas sociales a los mexicanos. Hoy, a 48 años de lo que sucedió, estas enseñanzas vuelven a tomar relevancia debido a la tensión que nuevamente aqueja a las dos naciones, donde las declaraciones hostiles que el actual presidente de Estados Unidos Donald Trump ha ejercido en contra de México pudieran derivar en estrategias políticas que pongan en riesgo nuevamente la relación fronteriza. Considerado como uno de los episodios históricos de mayor tensión en materia fronteriza entre ambos países, Operación Intercepción es una muestra de las graves repercusiones que puede acarrear la implementación de políticas públicas erróneas por parte del gobierno norteamericano, Notimex.